bueno muy buenas a todos y les quiero informar que tengo bueno este canal en youtube lo que voy a subir en este canal van a ser blogs pero muy pocos muchas partidas de smite luego partidas rocket league de ps de pro evolution soccer 2016 de minecraft de arc y de algunos juegos que salgan vayan saliendo recientemente así que bueno no sé les mando un saludo pongan me gusta compartan suscríbase al canal y un beso y adiós